Hola. Bien, la verdad es que sí que las victorias obviamente son fundamentales en el fútbol, son esenciales. Está claro que es algo, es lo más importante del fútbol y obviamente que las victorias generan dinámicas positivas. Lo que pasa es que como también te contesté la semana pasada, pues al final para que venga la victoria primero tiene que venir la confianza en que puede venir la victoria y luego pues cuando viene la victoria pues obviamente te tiene que ayudar a tener esa racha positiva, a tener esa dinámica positiva. Ojalá que esta victoria sirva para incrementar nuestra confianza, pero a ver, es una victoria, quedan 15 partidos y seguro que va a haber más de todo. Es decir, que esta victoria tampoco garantiza que ganemos los siguientes 5 partidos. O sea, al final lo que se trata es de que el equipo tenga confianza plena en lo que hace cuando pierde y cuando gana. Es decir, la confianza y el creer en ti mismo es esencial, el entusiasmo, la intensidad, el que el equipo muestre la fe en sus posibilidades, en el trabajo, eso es esencial cada semana. En el caso de que lo haces con más ánimo porque has ganado, pues mejor, pero al final lo que se trata es de que las derrotas y las victorias duran 24 horas porque son las 24 horas que tienes para digerirlo y a las 48 horas ya tienes que empezar a trabajar de cara al siguiente partido y ya tenemos otro partido muy difícil delante en el que seguro que tendremos que trabajar muchísimo, claro. Siguiente pregunta, Donilso Puz. Juan Carlos, ¿qué tipo de partidos te vas a entrar en esta mañana? Pues un partido muy difícil, es uno de los equipos que está en la parte alta, uno de los aspirantes al ascenso. Obviamente, pues ellos también vienen con la necesidad de ganar después de haber perdido el último partido en Cartagena. Está claro que nosotros tenemos que saber hacer nuestro trabajo, ya hemos dicho que el partido perfecto no existe, sabemos perfectamente que el rival tiene sus virtudes, nosotros las nuestras, tenemos que saber trabajar el partido, ser intensos, trabajar en todos los aspectos. Como he dicho antes, sabiendo que el partido perfecto no existe, que el equipo contrario seguro que va a tener sus oportunidades en el partido, nosotros también vamos a tener las nuestras. Se trata de levantar la cabeza, competir, cuando hay malos momentos ayudarnos, estar todos juntos y cuando ojalá lleguen en el partido nuestros momentos en los que podemos hacer daño, en los que podemos llegar a gol, saber aprovecharlos y seguir compitiendo, seguir sumando, no poner solo el foco en el resultado, aunque obviamente lo importante es el resultado y el objetivo es el resultado, pero nosotros debemos poner el foco en nuestro trabajo, en nuestra intensidad, en nuestra confianza, en ese trabajo colectivo en el que cada uno y todos y cada uno de los componentes del equipo están ayudando al objetivo común y yo creo que ahí tiene que haber una única emoción en la que todos estemos implicados. Bueno, aquí el bloque son los 24 o 25 jugadores que tengamos en la plantilla, son el bloque, porque al final todos y cada uno de ellos aportan y están aportando, hay momentos en los que el papel de un jugador es apoyar desde fuera, hay otro momento en el que el papel es jugar el partido y ser fundamental en el partido, pero al final todos los que están en el equipo son el bloque, hay momentos en la temporada, hay momentos en los partidos en los que todos sumamos un poquito y ese poquito acaba siendo la clave, acaba siendo fundamental. Con respecto a jugadores que entran en la convocatoria, pues a ver, puede ser que ahora tengo la cabeza y te digo uno y luego se me olvida otro, pero vamos, en principio las novedades importantes es que Juanto y René Crin entran en la convocatoria, no sé si hay alguno, no recuperamos a Eneco, por ejemplo, no recuperamos a ver a quién más que haga memoria ahora, pero bueno, básicamente recubramos a Juanto y a René Crin, que ya empiezan a meterse con el equipo y creo que es importante empezar a poder contar con ellos y que tener al equipo al completo y a todos los jugadores disponibles para jugar, pues obviamente es mejor para el equipo, claro. Vamos a hablar con Xavi Isidro, de la 0. Hola Juan Pablo, salió lo que preguntaba también Juan Igual, no sé si usted sabe que lo que ha podado, recabó un problema en el último partido, ¿está bien o no? Y Víctor García, te pregunto por él, porque si tal usted no está, no sé cómo está Víctor, porque tenemos una... No, 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 no. Bueno, lo tengo en mi cabeza y bueno, la verdad es que es un chaval que lo está haciendo fenomenal y que en los últimos partidos ha hecho, está teniendo un rendimiento excelente y está haciéndolo muy bien, pero al final estas son las cosas que hay en el fútbol, está claro que esto va a pasar siempre, hay jugadores que algún partido pierden, no están en el partido por lesión o por lo que sea y al final es para lo que están las plantillas, ¿no? Para lo que están los jugadores que a lo mejor la semana anterior no han jugado o han estado tres semanas sin jugar y llega un momento importante y juegan y viendo lo que hacen en los entrenamientos, pues seguro que lo van a hacer bien. Yo creo que sí que tenemos dentro del equipo soluciones y sí que tenemos jugadores perfectamente capacitados para cumplir con ese rol en el partido y en el equipo y ya te digo que cuando ves diariamente, y esto lo he dicho también las semanas anteriores, al equipo trabajar bien en los entrenamientos, pues sabes que el que va a jugar, al final con que le pidas que haga lo que viene haciendo en los entrenamientos, pues ya sabes que te va a dar un buen rendimiento. Bueno, la motivación es seguir trabajando con intensidad, que el equipo siga dando lo máximo, que es lo que está haciendo, competir en cada partido, demostrar en cada partido que este equipo quiere representar a este escudo, a esta afición, a esta historia y que todos los que estamos aquí dentro estamos unidos y comprometidos con un objetivo común que es mantener la categoría, que la unidad en el equipo y la unidad en el club, todos los que estamos aquí estamos orgullosos de estar aquí y eso lo mostremos en cada partido. Entonces, el objetivo es competir, el objetivo es que dentro del campo todos y cada uno de nosotros trabajemos con nuestra máxima intensidad, con nuestro máximo entusiasmo, con la confianza plena en nuestras posibilidades y a partir de aquí, pues en el partido, obviamente buscar un resultado positivo, tener confianza en nuestra capacidad. ¿Venimos de una victoria? ¿Es positivo? Claro que es positivo. Nos da ese punto de confianza que en situaciones como esta sí que es necesario. ¿El Leganés viene de perder en Cartagena? Bueno, somos nosotros los que sabemos que ellos vendrán con esa necesidad después de ese partido, pero bueno, al final cada partido es diferente y nosotros lo que debemos hacer es hacer nuestro trabajo sabiendo que en los partidos siempre hay momentos difíciles, pero que de esos momentos difíciles podemos salir adelante cuando todos estamos comprometidos, cuando todos estamos intensos en nuestro trabajo y competimos juntos. Esto es, yo creo que estas cosas son claves.